¡Muy bienvenidos a Belén, soy Caramelo y estamos en Rameshitch! Amigos, vaya destrozo le han hecho a Alaba y madre del señor, la verdad Se vienen notas para, bueno, parche o notas del parche de la temporada número 2 Como ya sabéis, vienen unos 14 días, el día 30 de este mismo mes Así que vamos a verlo Lo digo, vaya maldito destrozo que le han hecho Vamos a ver algunos de los cambios que se van a venir a esta nueva temporada Llamada Dread Factor Y por supuesto, like arriba, por favor, venga estos like que yo los vea Sin más, ahora sí que sí, vamos al lío Vale, aquí tenemos el tema del Wind Delta por operadores versus presencia Vale, y Ana le van a meter un nerfeo guapo guapo Ya no saben qué hacerle para que se deje de usar, la verdad Que será lo siguiente, que le quite una pierna y vaya la pata coja Seguramente, la verdad En este caso, defensores Onix Pese a que le han quitado Hola, espérate, 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 a ver, a ver qué ha pasado aquí A ver, vale Ah, vale, que se me ha quitado, vale, vale, se me ha cambiado Este FNL en la temporada 1.2, vale Seguramos por aquí, a ver si cambia Claro, que esto es como tal Vale, este es en el 1.2, o sea, en fin Orix, lo he dicho, le van a quitar un cuerno Ahora tiene dos, le van a quitar uno, vale Tasa de prohibición del operador Operadores que más se vetan, en este caso En PC, vale, rango esmeralda TC, en fin, tenemos todo esto por aquí Vale, lo típico, esto no ha habido demasiados cambios Jackal Thatcher, no sé por qué Sigue siendo tan vetado Thatcher, la verdad Por el hecho de que, tío, hay demasiados operadores Actualmente que tienen las PENs, por lo que No me llega a encajar por qué se sigue vetando Tanto, de hecho, como veis No es que haya basado del top 2 O sea, no es que se haya basado del top 2 Es que encima ha subido al top 1 de personajes baneados Personajes defensores En este caso, baneados Obviamente, Capcom, vale Estaba... Bueno, a ver, esto por qué es así ¿Por qué lo ponen al revés? O sea, por qué me sale a mí al revés Vale, temporada 1.2 En este caso es... A ver si podemos ponerle aquí Ah, que esto es consola Ya decía, yo digo, qué coño Esto de Capcom no le ve ningún sentido, la verdad Digo, ¿cómo es posible que Capcom Fuera un personaje con... Pues eso, en plan Con el tema de todo lo que tenía y tal Cuarto más vetado Y ahora de repente le quitan todo eso Y es el primero Nada, es porque este es para consola Y este es para PC Es que como encima es este... Este kif así animado Este vídeo, en fin Amigos, como sabéis Van a meter un bloqueador de observación O un nuevo dispositivo como tal ¿Vale? En defensa Va a tener... Bueno, van a tener Este dispositivo 3 por operador ¿Vale? 3 dispositivos por operador Este un máximo de 5 metros de ancho Y una altura de 2,2 metros Es electrónico Se luz 1 de vida Por lo que cualquier cosa Como veis Las balas Las el cuerpo a cuerpo Es explosivo Todo rompe El bloqueador de observación Es el nuevo dispositivo secundario Disponible para otros defensores Una vez desplegado Crea una barrera digital Que bloquee la línea de visión Perdón La visión de cualquier herramienta de observación Como los drones El Gemini Replicator Deiana O el clutch drone de Brava Por lo que los operadores O dispositivos No pueden ser detectados A través de esta Bueno, a través de él Esta barrera solo es visible Desde las herramientas de observación Bueno, esto ya la verdad Es que ya haré un vídeo sobre ello La verdad Dice Actualmente la única forma de negar El sonido de atacantes Jugando Mute Mocio Solís El observation blocker Ahora No vean las soluciones Que te hace aquí el amigo Este dispositivo No reemplazará a esos operadores Pero reforzará el juego En torno a la negación de información En fin Lo he dicho El bloqueador de observación Se agrega como tercera opción De dispositivo secundario A menos que se especifique En la sección Bla 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 Vale Esta para Ela Voy a ponerlo mejor así Porque si no Vale Ela Rook Guarden Caveira Caid Maestro Pulse Aleve Y Jaeger Lo he dicho Esto vendrá el día 30 De este mismo mes Vale Con todos estos cambios Vale Aquí vienen los destrozos Madre de señor Vale A Alabai Le quitan el escudo Le quitan las granadas de impactos Le meten el bloqueador De este nuevo de observación Y le ponen una alarma de proximidad Para mi gusto Se acaban de pegar Un cetramendo Zambombazo Ale Pero de locos El tema de las granadas de impactos Se convirtió en un operador Muy fuerte con él O era lo que Hostia Lo que se Lo que se esperaba de él Vale Un roamer Que pudiera rotar bastante fuerte Que pudiera salir por ventanas Puertas Paredes D.C Gracias a esas granadas Ahora se las quita por completo Le quitan el escudo Le quitan Tío Vaya obstruzo Prisma de Alibi Bloquea la línea de visión Recopila información Engaña a los atacantes Queremos duplicar esta fantasía Cambiando todos sus dispositivos secundarios Para centrarnos en esos aspectos Por la cara Por la cara Por la cara La verdad Por la cara Es como No sé A ver Tenemos que quitarle las ganas de impacto Vale Mírate una excusa Que sea más o menos creíble Debido a que sus hologramas detectan a los enemigos Le quitamos las ganadas Por la puta cara Tío Madre mía Que locura El bloqueador de observación Contribuirá a los juegos mentales En torno a los prismas Que sí, que sí Lo que te permite Ocultarlo de los drones Para que sea más efectivo Contra los atacantes Contra los atacantes No creo que surta ningún efecto De aquí a un tiempo Vais a ver Como vuelvan a cambiarlo Vale Este es Clash Se añade un escudo desplegable A Clash Vale Dice Para compensar su poder de fuego Limitado Clash ahora podrá contribuir más A la configuración del sitio De manera similar A lo que se hizo Con el super suerte Queremos darle más opciones En fin Cositas Goyo Se eliminó El C4 Cámara A prueba de balas Añadida Granas de impacto Añadidas Bueno Al menos tiene granas de impacto Vale Ya que le quitas el C4 Ay Dios mío Goyo ya tiene mucha negación de área Con los volcanes O con los Sí Con los bidones Volcanes Tener acceso al C4 Cumple una intención de juego Similar a la negación de plantes Lo reemplazaremos Con una cámara A prueba de balas Por lo que tiene una alternativa Para recopilar información Y proteger sus dispositivos Para que no sean detectados O destruidos por varios drones También le daremos granadas de impacto Como tercera opción Para fomentar Sí Eso que acabes de escuchar Que estoy ahí con el rosillo Para fomentar nuevamente Es la flexibilidad De modo que pueda activar Un par de botes Y volcán Sin necesidad de tener Una línea visión directa De ellos A ver Ah vale Vale ¿Sabes que pasa gente? Que con la inclusión ahora Del nuevo operador Llamado Fenrir El tema de este operador Que puede activar Sus trampas A larga distancia Se está hablando De que molaría bastante Que los Goyo Se pudieran activar Por el mismo proceso La verdad es que Con algún mando Con algún dispositivo Se pudieran activar a distancia Estaría bastante guapo La verdad estaría muy muy bien Y era cuando he dicho esto De Bueno Podría hacer esto A distancia Y he dicho Tío Hostia Digo Que raro En este caso Es por la gama de impacto Vale Que tienes la gama de impacto Para justamente Hacer todo eso Vale Green El tema de Green Son todo mejoras Pero creo que va a ser Una auténtica castaña Tiempo de quemamiento Reducido a 1 segundos Antes era 1 con 1 Ahora es 1 Velocidad disparo Aumentada a 70 revoluciones Por el minuto Antes 40 Colmena Kawai Kawai Ahora kawai ¿Era kawai? Si Tiempo reducido a 0 con 4 segundos Antes era de 1 segundos Es decir El tiempo que tardaba en activarse Vulnerabilidades También es vulnerable A balas Láser Daño cuerpo a cuerpo La colmena Duración aumentada 16 segundos Esto está bastante bien El tamaño del radio Aumentó a 4 con 6 Realmente es un bufeo En todos los aspectos Que se va a poder coger O sea Que se va a convertir Un personaje en meta Un personaje que diga Que locura No lo creo Si que se va a convertir Igual en un personaje Que si que se vaya a coger Algo más Tampoco creo que vayamos A quitar algún operador Por este Pero a saber la verdad Con el tema de que le añadieran Más velocidad Hace un armamento Bastante tal Puede ser que Puede ser que empiece a jugarlo Un poco más La verdad También le agregaron La bailiff Gente La pistola escopeta Que ya tenían Los italianos Se la agregaron también a Green Y se añade también Una hard bridge Una carga de munición pesada ¿Vale? Para que el dispositivo de Green Tenga más impacto Ajustaremos algunos valores Con el objetivo De aumentar las posibilidades Bueno Esto es lo que queréis leer ¿Vale? O sea Pero sin más Ya es lo que hemos comentado Pero justificando Por qué se hace Jager Le quitan el alambre De espinos Y le meten El El bloqueador De observación El bloqueador De observación Tiene una gran sinergia Con operadores como Jagger Que necesitan ocultar Su utilidad De ojos no deseados Legumbres ¿Qué será legumbres? Ah, pulse Vamos ¿Qué será legumbres? Mi amigo pulse Vale Le quitan Los alambres Le ponen Un escudo desplegable Y también le ponen El bloqueador De observación Es que no me gusta nada El nombre que le han puesto Es difícil competir Con el C4 Junto con la habilidad De pulse Pero el escudo desplegable Y el bloqueador De observación Puede ser interesante Si quiere jugar De manera De forma más pasiva Vale Entiendo que es smoke Efectivamente Vale Le quitan el escudo A smoke Y le añaden la alarma de proximidad Esto va a ser un cambio bastante fuerte Sobre todo para la zona de Oregón Justamente abajo en Bunker Que siempre se juega un smoke Con un escudo tal y cual Ahora tendrán que meter otro operador O tendrán que elegir otro operador Para que se coja un escudo Podría ser alibi Podría ser alibi Aunque Repercute mucho más Vale Perdón A ver también tenemos Tachanka Si le añaden la alarma de proximidad Nada Que por mucho que le hagan a Tachanka Que Tachanka va a salir Sin usarse Vale Thunderbird Le quitan Uy Vale Trozo a Thunderbird también Esto no me acordaba Le quitan el C4 a Thunderbird Y le quitan las Granadas de impacto a Thunderbird A ver Al final se va a hacer un personaje Como lo que Para lo que se supone que está hecho ¿No? Se supone que Thunderbird Era un personaje Por y para Estar en sitio Para estar en el En el punto como tal Y al final se jugó De todo menos en el sitio La verdad Pero eso me han quitado Tanto el C4 como las Granadas de impacto Le añaden La cámara prueba de balas Y los alambres de espinos Con a Station Le reducen El cooldown De su habilidad como tal De 35 a 15 segundos Esto está muy bien También se reduce La curación De 30 de vida Que te curaba antes Ahora a 20 Esto es una verdad Que es una chetada bastante grande Pero bueno Amigos Si queréis No sé Traeré gameplay dentro de poco Con todos estos cambios y tal Aunque me gustaría Traerlos como tal En la nueva temporada La verdad Pero bueno Mi gente Sin más Un placer Un placer En el siguiente vídeo Con más y mejores Y por supuesto Dejenme en los comentarios Que os parecen todos estos cambios Ereis main Alevi Y si eres main Alaby Que opináis al respecto De estos cambios En el cual le han metido Un palo bien gordo Y largo Así por el ojete A Alevi Lo han agitado La han sacado Y lo han dicho Mira Tenías aquí El operador Vale La pobre está Así como Ay dios mío ¿Cómo me han hecho? Vale Pero bueno Amigos Un placer Te veo Te veo Un placer